Sonido Castro Producciones Los amores que llevo dentro del alma Los amores que llevo dentro del alma Los amores que nunca podré olvidar Con la onda yo voy a dejar de mis entrañas Con la onda yo voy a dejar de mis entrañas Y la onda es un amor especial Ay, la onda me encontró con fama La onda me ayudó a lograr Ay, la onda me encontró con fama La onda me ayudó a lograr Entonces, ¿por qué, caramba? No fue de mi pidenza Ay, la onda me encontró con fama La onda me ayudó a lograr Levantamos a Nallí Jaraba Y a todos sus familiares Oye, papá María Abelardo José Y el Pachechul A la tarde ¡Sí, señor! Pido a Dios que me ayude en mi carrera Pido a Dios que te ayude en mi carrera Y que nunca se me dejó olvidar Los amores que duermen mi vida entera Los amores que duermen mi vida entera Los amores que duermen mi vida entera Por los cuales en el mundo voy a luchar ¡Suscríbete! 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 Debe yo, pero que a mí me vaya igual. A eso hay un por cual decirle, porque las quiero a las dos. Las peleas de nada sirven, es un capricho por ti. A eso hay un por cual decirle, porque las quiero a las dos.